Música Buenas, como andan? En el siguiente video les voy a mostrar, les voy a explicar como como cambiar las pastillas del freno de una Jawa Daytona 350 que el Kugula 600 es lo mismo en este caso necesitamos una llave del 13 para estos tornillos y una llave Allen para sacar los tornillos que sostienen las pastillas dentro del cálipro bueno, en mi caso lo que hice ya fue aflojar los tornillos para empezar el video yo siempre saco uno de los tornillos antes de sacar el cálipro saco los tornillos Allen para evitar fatigar la línea del líquido del freno que en este caso yo no la aflojo ni la saco para evitar que después tener que purgar el sistema del freno delantero de nuevo saco unos tornillos y una particularidad que tiene no se si esta Daytona o si todas son iguales sinceramente es que van a notar que en el cálipro izquierdo que lo desarme antes que este a diferencia de este van a encontrar un tornillo mas corto y van a encontrar otra cabeza como esta evitando evitando que que se afloje digamos el tornillo o sea que van a tener que aflojar dos veces el tuerca porque van a tener que sacar primero la cabeza del tornillo y después el tornillo que viene que es igual a este vamos a terminar de sacar el tornillo vamos a terminar de sacar el tornillo como les dije antes también les aconsejo evitar eh tocar el tocar el freno mientras no tienen los tornillos allen para evitar que se salgan ahí les voy a mostrar los cilindros de presión que empujan las pastillas sobre el disco en este caso bueno yo me cansé de escuchar el chillido de la moto por eso que voy a probar con las pastillas que me dijeron que son un poquito mejor vamos a ver que tal son sacamos el segundo tornillo perfecto una vez que salen los tornillos podemos sacar el caliper y ya vemos que estas pastillas salen solas una cuestión a tener en cuenta bueno como pueden ver estas pastillas son nuevas son las originales la moto está cumpliendo 11.000 km pero me tiene cansado el chillido así que son pastillas chinas de baja calidad y el problema que tienen es que obviamente se cristaliza muy rápido con el calor y el disco así que bueno recomiendo también sacarlas pasarle una lija limpiarla cada dos por tres pero yo lo he hecho varias veces y después de una o dos horas las pastillas vuelven a cristalizarse así que directamente opte por cambiarlas perfecto una vez que tenemos el caliper como pueden ver están los cilindros que empujan las las pastillas es muy fácil de cambiar en este caso yo en este momento no lo voy a limpiar para para evitar que el video se haga muy largo pero la idea es mantener limpio el caliper yo cada dos por tres la estoy limpiando el problema ahora lo pueden ver está muy sucio porque yo la moto la tengo de uso diario y eso significa que me agarra la lluvia me agarra el agua todo tierra así que bueno cada dos por tres lo desarmo y lo limpio pueden ver ahí que hay una una placa de metal que en realidad bueno ese es el color original eso es lo que sostiene las las pastillas en su lugar bueno ahora procedemos al cambio en este momento voy a cortar el video para voy a necesitar utilizar las dos manos voy a colocar una de las pastillas y voy a continuar el video perfecto continuamos un poco el video mire voy a explicar que fue lo que hice coloqué como pueden ver coloqué la primera pastilla como pueden ver y vieron las ranuras que tienen las pastillas por ahí deben pasar la punta de los tornillos allen como pueden ver como pueden ver eso fue lo que hice coloqué ambos tornillos y la primera pastilla ahora voy a colocar la segunda que también la punta de ambos tornillos deben pasar por esas ranuras perfecto perfecto como pueden ver los tornillos ya están para atornillar y ambas pastillas están puestas no importa que estén juntas porque después es muy fácil abrirlas voy a ver si puedo hacerlo con eso en la mano voy a necesitar los dos pero la cuestión es que ahí como pueden ver por ahí pasan los tornillos allen después lo que tenemos que hacer es buscar la apertura como está acá de este lado para que el disco entre una vez que tenemos hecho eso atornillamos colocamos el disco el califre en ese lugar y lo atornillamos eso sería todo espero que igual que ahora el problema del sonido con del chillido con estas pastillas de mala calidad se sumisiones sino bueno también acepto sus comentarios lo que sea para evitar para evitar este tipo de de sonido que en realidad se torna muy molesto y más cuando la usas todo el día en la moto como lo dice el 2 como el silencio en tu mente hoy en contra te va a jugar sos esclavo y y y y y y y y y